La moneda en el siglo XXI, ligada íntegramente a la asociación AMTES, tiene como objetivo principal la formación de una orquesta sinfónica basada en encuentros de entre 6 y 8 días, realizando posteriormente los conciertos, teniendo de este modo un contacto directo con el público. Sus integrantes son alumnos provenientes de los conservatorios de enseñanzas profesionales y muy importante destacar que el 100% son extremistas. La moneda en el siglo XXI es la única orquesta no institucional que surge como asociación en Extremadura para alumnos de enseñanzas profesionales. Con esta experiencia, los integrantes de la orquesta tendrán una experiencia viva y de primera mano del aprendizaje teórico-práctico en el mundo orquestal, permitiéndole sin duda fortalecer su proceso formativo y educativo, además de ser lugar de encuentro, aumento del rendimiento escolar, incremento de las relaciones sociales, afectivas, musicales y artísticas, fomentando la creatividad, desarrollo de las emociones a través de sonido, esfuerzo, compromiso, humildad, motivación e ilusión, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es una orquesta libre, participativa, cohesionada entre sus miembros, con una idea clara en el horizonte. Cada concierto será una única experiencia, despojados de los convencionalismos y de los roles que de alguna manera nos han inculcado de forma errónea, salvando los momentos técnicos difíciles, trabajando duro para superarlos. Estaremos más cerca de conseguir la libertad musical y que la música brote de manera infinita y natural, tocando el espíritu de cada uno de nosotros y eso es consecuencia del fruto de buen trabajo. Hacer y dejar hacer. En definitiva, la orquesta pretende ser una plataforma de unión cultural, educativa, formativa y divulgativa, un foro en lugar de encuentro de la generación del siglo XXI, dentro de los nuevos retos que tienen que abordarse en este siglo. Convivir con la modernidad, con las tradiciones del pasado, inculcando a esa, la nueva generación 3.0, una motivación y unos valores que lleva la práctica arquitectal, como la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo colectivo, el respeto, la tolerancia y la propia formación musical, que por desgracia tan deficiente es hoy en nuestra sociedad. Queremos agradecer la participación activa de todo el equipo docente que nos ha acompañado en este primer curso cristal. Articex pretende con este proyecto y otros más que surjan, que la cultura y las artes en general de nuestra comunidad sean la envidia en el territorio nacional. Construir un proyecto que nos conduzca a ser pioneros en el mundo artístico, contando con todo el mundo que lo desea para ser participantes de ello. Construir un proyecto de la cultura y las artes en general. Construir un proyecto de la cultura y las artes en general. Construir un proyecto de la cultura y las artes en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!